Sácale el jugo a la prima con la quincena Merqueo. Desde 20% de descuento en toda la tienda. Merqueo, el supermercado que te ahorra tiempo y dinero. ¡Oy, oy! Que haya retazo o cancelación de un vuelo y las causas estén ligadas a la aerolínea y no a factores externos como el clima, por ejemplo, todos los pasajeros afectados deberán recibir una compensación. Esta puede ir desde un refrigerio hasta el hospedaje y una suma de dinero o incluso un vuelo gratis de acuerdo con la cantidad de horas de espera. Si usted planea viajar en avión en los próximos días, pues preste atención a los derechos a los que puede acceder como pasajero. Si el retraso o la cancelación del vuelo es mayor a dos horas, tiene derecho a un refrigerio. Si es más de cuatro horas, a un almuerzo o cena. Si el tiempo de espera excede las seis horas, la aerolínea debe devolverle el 25% del valor de su tiquete y si esto ocurre después de las 10 de la noche, deberán responder por su hospedaje y traslado. Las aerolíneas es mandatorio que ellas les comuniquen a los pasajeros a qué tienen derecho y a qué no tienen derecho y realmente lo hacen. Por ejemplo, si tú adquieres hoy en día un tiquete por internet, que es la forma más fácil de hacerlo, aparece donde dice que si aceptas las políticas de adquisición del tiquete y las personas le dan solamente acepto. Sin embargo, la mayoría desconoce sus derechos porque no lee la letra menuda al comprar un tiquete. Uno compra, se fija más en la hora, la información general, la silla, pero comúnmente no nos fijamos en la letra menudita. Uno compra el tiquete y no lee como todo. Otros aseguran que conocen sus derechos, pero no han sido compensados. Los de la aerolínea hacen lo que les conviene a ellos y no pasa nada. Me han llevado hasta cinco días sin compensación y no informan. Ellos tienen plazos, ¿cierto?, para cumplir con eso. Si ellos no te prestan ningún servicio de respuesta, entonces ya tienes que dirigirte a la aeronáutica civil. Cada país tiene una reglamentación diferente. Por eso, antes de viajar, lea sus derechos. Hay que leer la letra menuda. Hay que leer la letra menuda.